¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡No sé cómo me encontraste! Pasaste al lado mío un montón de veces, pero no me viste. ¡Hora de irse! Tienes que entrar, Claudio. Sí, Claudio. Vamos donde la doctora Jenny para cortarte las uñas. ¿Todo bien, Claudio? ¿Preparado, Júpiter? ¡Aquí es! ¡Llegamos, Claudio! ¡Doctora Jenny! ¡Llegamos! ¡Calma, Claudio! ¡Vas a salir! ¡No hay nadie! Creo que llegamos temprano. Mira, Luna. Ese ojo es igual al de Claudio. ¡Es verdad! ¡Es idéntico! ¿Cómo será que Claudio ve el mundo? No sé. ¿Será que lo ve igual que nosotros? ¡Eso lo vamos a descubrir! ¡Porque yo quiero saber! Yo quiero saber ¿Por qué el gato maúlla? Verde por fuera, roja por dentro Es la sangría Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí Voy a descubrir ¿Qué quiero saber? Claudio, ¿cómo tú ves el mundo? Hola, algodón También me langüeteó ¡Cachorrito lindo! ¿Será? ¿Qué cosa? ¿Que Claudio ve todo igual que algodón? Las mismas cosas, del mismo tamaño, los mismos colores No lo sé Vamos a hacer un experimento ¡Hurra! ¡Vamos! Vamos a hacer el experimento de las pelotitas de colores Para descubrir qué colores ven ellos ¡Qué divertido! Comencemos Claudio, algodón Ustedes participarán de un experimento muy, muy, muy importante ¿Preparados? Claudio, por favor Anda a la fila de pelotitas Y tráeme una azul Igual la a esta ¡Vamos, Claudio! ¡La pelotita azul! Es tu turno, algodón La pelotita azul Ahora Algodón trajo la pelotita azul ¡Es cierto! Gracias, algodón Lo hiciste muy bien ¿Será que Claudio no conoce el color azul? Por favor, Júpiter ¿Puedes poner la pelotita azul allá de nuevo? Claudio, es tu turno ¿Puedes traerme la pelotita verde igual a esta? De nuevo ¿Será que Claudio necesita unos anteojos? A lo mejor el azul y el verde de los hurones son diferentes de nuestro azul y nuestro verde Algodón Ahora queremos que traigas una pelotita igual a esta de aquí ¡Ahora! ¡Uy! Se quedó mirando la verde La pelotita roja Y trajo la pelotita azul, Luna Tengo que anotar eso Ahora, la prueba final Hora de la pelotita roja para Claudio Gracias, algodón Puedes ir a jugar Otra vez, Claudio Por favor, traeme la pelotita de este color La roja ¿Puedes? ¡Ah! ¡Qué bueno! Claudio puede ver el rojo ¿Será por eso que siempre se lleva mi osito rojo de peluche para jugar? ¿Será que Claudio solo ve el color rojo? ¿El mundo entero de rojo? ¿Será? Vamos a descubrir eso Y lo haremos ahora Vamos a imaginar que somos hurones Para saber cómo Claudio ve el mundo Siempre quise ser un hurón Luna, somos hurones Te queda muy bien esa piel gris oscura Oh, gris oscura ¡Miren! Hay muchos tonos de gris Nunca vi tantos Esta es la mejor experiencia de todas Falta color en el mundo de Claudio Es como en esas películas que le gusta ver a la abuela Solo que también hay rojo A mí me gusta Ya entiendo Fue por eso que trajiste la pelota roja ¡Esto es muy divertido! Siento el olor de algodón Parece que no huele tan mal Es que ahora ustedes son hurones Y los hurones sienten bien los olores Nuestro olfato nos ayuda mucho Se ve mal Claudio necesita usar anteojos No, no los necesito No, 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 no se confundan Porque nosotros no vemos detalles No, 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 estamos bien Tendremos olfato también No, 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 no se incomoden, no Parece confusa nuestra visión Nosotros tenemos una buena audición Para un hurón la noche es Mayor diversión Cuando llega la noche es una belleza Y nos juntamos en la maleza ¡Oh, qué belleza! Soy tan especial Celulón es increíble No hay nadie igual Nadie igual Celulón es increíble Soy tan especial Celulón es increíble No hay nadie igual Nadie igual Celulón es increíble Tan especial Especial Celulón es increíble Increíble No hay nadie igual Nadie igual, nadie más Celulón es espectacular ¿Hay algún hurón que quiere cortarse las uñas? ¡Claro que sí! ¿Vamos a entrar? Muy bien, Claudio Solo falta una patita Claudio no reclama el cortarse las uñas Él es muy tranquilo ¿Verdad, Claudio? ¿Le vamos a contar a la doctora cómo Claudio ve las cosas? Buena idea, Júpiter Doctora Jenny ¿Quiere ver un show? ¿Un show? Me encantan los shows ¿Qué show vamos a ver hoy, niños? El show de los hurones Estamos listos, Claudio Parece divertido ¿Dónde va a ser? ¿Preparados? Entonces, ahora comienza No, 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 no te confundas Porque nosotros no vemos detalles No, 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 estamos bien Tenemos olfato también No, 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 no te incomodes Parece confusa nuestra visión Y por eso que ellos tienen una buena visión Para un honor, la noche es La mayor diversión Cuando llega la noche, es una belleza Y los juntamos en la maleza ¡Qué belleza! Soy hoy tan especial Ser un rato es increíble No hay nadie igual Nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual Soy tan especial Especial Ser un rato es increíble Increíble No hay nadie igual Nadie igual Especial e increíble Soy tan especial Especial Ser un rato es increíble Increíble No hay nadie igual Nadie igual Nadie igual Ser un rato es increíble ¡Qué lindo! ¿Y tú, Algodón? ¿Por qué te brillan los ojos? ¿Será que tú también ves en la oscuridad? ¿O será que ves bien de día como nosotros? ¡Ay, son tantas preguntas! ¡Ven, Algodón! ¿Por qué la luz se enciende? ¿O qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se detectan? ¿O qué verdes lo veré? ¿Hacia atrás podrán dar? ¿Tendrá semillas hasta piñar? ¿Las preguntas una siempre hará? Es el mundo...